Mi amigo Nicolás Buenaventura les contó a los amados desechables, a los vomitados del sistema, que a Dios le habían sobrado pedacitos de todo lo que había creado, mientras nacían de su mano el sol, la luna, la tierra, las plantas, y que a Dios se le había olvidado crear al hombre y a la mujer. Dios echó mano a todo lo que le había sobrado y así nacimos, nacimos de la basura, las mujeres y los hombres. Una red inmensa de organizaciones religiosas, de organizaciones no-governamentales, toda una red de solidaridad en la sociedad brasileña con los cantadores. Y a Avina pretende ser más uno de las entidades que hacen parte de esta red. Es el papel de facilitador, de promotor de diálogos, ayudando cada vez más los propios cantadores a ampliar su visión. Ser amigo del cantador es una sociedad que separe ese material reciclado, doy para ese trabajador, mas que no solo doy ese material reciclado por el cantador, mas también que tenga, que entienda, que veja a esa persona como una persona, como un trabajador, como un amigo dele, pessoal. Hablar de cartoneros, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, creo que es hablar del último eslabón en la cadena social, el que sin saberlo es la peor de las víctimas del sistema. Bueno, tiene el doble carácter de ser trabajador, por un lado, y de ser el más marginado de todos los trabajadores, por el otro. Acá encontré mucha paz, mucho apoyo de los compañeros, cariño que tal vez que no me dio el padre que me tocó tener. Y acá me dieron cariño de padre y cariño de madre también, aunque lo tuve el cariño de madre, siempre. ¿Y el futuro? Mira, yo veo un galpón hermoso con todas las comodidades y la gente adentro trabajando y ganando un sueldo digno. Sí, tengo esperanza. Tengo esperanza que vamos a conseguir el centro verde y que voy a tener mi casa por intermedio de esto, del laburo que se haga en el centro verde. Yo sé que lo voy a tener. Esta administración se ha comprometido con dos parques de reciclaje. La Asociación de Recicladores de Bogotá está negociando con la administración distrital para que los operadores sean los socios naturales, los recicladores, que somos los profesionales en la actividad, para hacer esta de Bogotá, digamos, una política pública de manejo de residuos sólidos. A través del programa de donaciones nosotros hemos obtenido recursos para, por ejemplo, el jardín infantil, para las cooperativas mismas. Hay cooperativas, por ejemplo, que tienen uno o dos carros de lo que nos entregaba la red. Entonces ahora ese es el transporte de las cooperativas. Eso es una ayuda, mejor dicho, incalculable. Lo que yo espero es como transformar en material ya, no mirarte ahí hasta la bolsa nomás, que uno no miraba sino hasta la bolsa y le entregar el material a los intermediarios, sino ya pues hacerle una transformación y hacerle el proceso a cada material y darle su valor agregado. Entonces vos estás hablando con una persona que no tuvo infancia, que no fue al colegio, que desde chiquitito tuvo que sentir el tema de ir mendigando y que hoy es uno de los emblemas de la cooperativa y que no valore los habitantes de Pueyrredón. Esto, yo te digo una cosa, yo creo que yo a mis nietos con orgullo le puedo decir que acá hubo una vez un grupo de gentes que una crisis de mierda los tiró al costado, los tiró al carajo y que ellos lograron llegar hasta este punto, yo tengo que contarlo como un hito. Si mañana hay que contar la historia de Pueyrredón, la formación de la cooperativa Al-Alamo es un hito para mí del barrio. No tengo más nada que decir. Esta fábrica todo el mundo va a ganar. Tanto ganha nuestro catador, ganha la población, ganha el medio ambiente, en fin, ganha nuestro planeta. ¡Ahí empezaba la cosa! ¿Por qué será, qué será que ni las precauciones lo pueden parar? Porque todas las risas lo quieren reír y todas las campanas lo van a anunciar y el himno de los himnos lo consagrará y todos los caminos lo conducirán y todos los destinos allí se unirán que casi ni Dios mismo lo puede evitar. Y el cielo y el infierno lo bendecirán que no ha tenido ley ni jamás la tendrá que no ha sentido miedo ni lo sentirá porque no tiene juicio. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será?